al parecer ya los familiares de octavio caña se pronunciaron ante la información que han de las redes sociales sobre el supuesto hijo que dejaría el actor y si quieres enterarte que dijeron quédate hasta el final del vídeo bienvenidos a famous close up y fue una de las hermanas de octavio que ha salido a hablar sobre el tema y daría a conocer su opinión a través de las redes sociales con este mensaje que ella dio a conocer busca como que poner un alto a tantos rumores y escándalos que esta información ha generado y donde aseguró que benito no tuvo hijos por supuesto que se notaba que estaba muy incómoda al respecto y dio a entender que sería la última vez que hablaría sobre esta situación también verdad daría a conocer que georgina quien era la expareja de su hermano tenía años que se había separado de él y apartado obviamente de su familia por eso es que no afirma que este bebé sea de octavio y que lo único que quiere esta joven es llamar la atención tener fama por eso es que está sacando estas imágenes e información a la luz otra de las cosas que verta diría es que por favor dejen de hablar dejen de hacerle caso a rumores que dicen sobre octavio caña y que lo dejen descansar en paz aunque a pesar de que ella daría a conocer su punto de vista se comenta que hace unos días unos medios de comunicación le hicieron entrevista a octavio pérez quien es el padre de benito y le preguntaron sobre este bebé y él lo que diría es que es idéntico a octavio cuando estaba bebé y que le gustaría contactar a georgina quizás para ver al niño berta aseguraría también que un día nerea habló con ellos y les comentó que era lo que en realidad quería georgina de octavio y pues como ha salido en muchos medios al parecer nerea fue la que se interpuso y dejó muy mal a la joven para quitarla del camino también les diría que el hijo que georgina estaba esperando no era de octavio por eso fue que benito decidió dejarla entonces lo que parece es que la familia está confiando plenamente en todo lo que les dice nerea y esto es algo que también alarma mucho a los seguidores de octavio de verdad que esta información ha creado una gran polémica aunque algunos de sus seguidores se enfocan en pedir justicia ahora otros se enfocan es en que él tiene un hijo y hacen todo lo posible para llegar hasta la verdad entonces será que la familia aceptaría hacerle una prueba a este bebé para confirmar si es hijo de octavio caña o dejarían las cosas así que sucederá no lo sabemos hay que esperar y ver qué sale de esto sin más que decir si te gustó el vídeo déjanos un like si es primera vez que pasas por aquí suscríbete a nuestro canal también activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de facebook esto ha sido todo por el día de hoy en famous close up muchas gracias por haber llegado hasta el final y acompañarme nos vemos en el próximo vídeo